Bueno, a los chicos se les ocurrió hacer una iniciativa, tienen una idea, y bueno, venimos a plantearsela para ver si necesitamos el apoyo de la autoridad, y bueno, ahora los chicos van a contar un poco la idea de... Bueno, en realidad, Valentín, surgió de la idea de generar algo para el proyecto de Ingenio, y esto ya lo veníamos, empezamos con un tema del aciclaje de plásticos el año pasado en el centro de estudiantes, quisimos ver si lo podía hacer, bueno, no se logró, este año estuvo esto de Ingenio, lo quisimos ver, pero bueno, por otras cuestiones no pudimos ir por el tema de los plásticos, entonces queríamos quedarnos con el tema del reciclaje, y uno de los chicos comentó que cuando iba a la EFA, habían, con viruta, hacían abono, entonces se nos ocurrió con una máquina parecida a la que triturara plásticos, triturar ramas y hojas de los bulevares que son las podas, hacer abono, hacerte un proceso, y eso a la vez, a la par, crear una campaña en toda la ciudad, para que la gente sepa la importancia que tiene crear, como dice el compost, cada uno en su casa, porque es una manera de que cada uno también contribuya al medio ambiente. A su vez, también, hubo un proyecto hace unos años en la escuela, tenemos un patio que no se está usando, que es como el de taller, y hay mucha chatarra, los pastos altos, entonces teníamos ganas de meter en este proyecto el tema de limpiar eso, hacer una huerta, que se tiren los desechos ahí, y quisimos ponerlo acá también para que sea un proyecto grande y que no sea algo así nomás. Nosotros, digamos, queríamos hacer en la escuela la máquina trituradora, y en base de eso, ver si puede haber algún terreno, algún espacio para generar eso, porque en la escuela no tenemos lugar, digamos, este patio que está sin usar es muy reducido para esta actividad. Y también queríamos, con el tema de la campaña, hacer charlas en las escuelas, incluirnos con el vivero, y también, junto a ellos, hacer las charlas. Y bueno, hicimos varios puntos, como crear un video también para hablar en las radios y en el canal, para que también se sepa y que sea una campaña que realmente la gente sepa, digamos, lo bueno que es crear el compote uno mismo en su casa, digamos, los beneficios. Bueno, queríamos también, cuando esto se pueda hacer, hacer cajones y que cada vecino se pueda llevar, para acercarse a la escuela y llevarse a un cajón y pueda empezar a hacer su propio compote. Y bueno, otra cosa es que los alimentos que vamos a cosechar en la escuela, digamos, van también a, si se puede, ser donados a comedores o darle un fin parecido. Creo que es importantísimo los proyectos que se presenten. Así que agradecen, Tomás, de que te hayas puesto al frente de esto y colabore con los chicos para que, buscándole, ellos son los del futuro, son los que quieren ver lo que va a ser mejor para la ciudad de 20, 30 años. Así que la verdad es que le agradecemos de que se hayan entusiasmado en esto, de tirar proyectos, de que los conozco a todos y sé que son permanentemente personas que están pensando, no solo en ustedes mismos, sino en qué pueden colaborar. Estuvieron trabajando cuando se hizo el censo, ¿no? Sí. Estuvieron trabajando cuando se hizo el censo, así que la verdad es que los felicitamos. Podemos aclarar que si esto, si no tenemos la posibilidad de que Ingenia nos apruebe esto, teníamos ganas de seguir, digamos, va, yo personalmente tengo ganas del proyecto de llevarlo delante. No sé si contamos con el presupuesto, estaría genial, nos encantaría. Pero bueno, si no, hasta donde nos dé y estaría buenísimo. Me parece muy interesante que Tomás se lo hayan propuesto a los chicos, que los chicos tengan interés en hacer todos estos proyectos y más en ayudar a la comunidad. La verdad me parece re interesante que tengan ese objetivo. Me parece también muy interesante lo que planteamos en la discusión, porque acá ustedes ponen materiales que a lo mejor la gente no conoce que no puede compostar. Así que bueno, me parece que nosotros apoyamos el proyecto que ustedes presenten y si necesitan ayuda, que planteen cuando quieran la ayuda que necesiten o que si se pueda hacer viable, mucho mejor. Y bueno, yo creo que todos los sectores nos vamos a ayudar. Cuando se habla que la juventud está perdida, vemos que no, no está perdida la juventud. Al contrario, creo que respecto al tema medio ambiente, es la que está tomando más conciencia de cuidar el medio ambiente que es donde vivimos y donde van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos. Más allá de que si gana el Ingenia o no, me parece que está bueno plantearlo acá en el Consejo para que nosotros también lo tomemos como iniciativa y acompañarlo. Y ojalá que, insisto, más allá de que se gane o no se gane el Ingenia, la propuesta me parece positiva y de mañana puedo llevarlo adelante. Bien, el nombre del Consejo es decir que van a tener todo el apoyo si necesitan para presentar ante la provincia una nota que el cuerpo este debería con agrado desapruebe. Creo que estamos todos de acuerdo en hacerlo. No se da, bueno, perder la alternativa que nos damos estos fondos para poder hacerlo. El crédito que brinda es para fabricar una máquina. Son dos proyectos, es uno para el proceso y el otro es para la difusión de la actividad. Porque no son solo ellos cinco chicos, sino que están ahí 17... Claro, en todo el curso. Sí, y prácticamente en todo el curso, interesados en trabajar. Ellos fueron los que se encargaron de hacer todo el proyecto, pero después está el otro grupo que va a trabajar en otras actividades. Sí, nosotros quinto años, por eso pusimos alumnos de la escuela, porque el proyecto de la huerta está pensado para primer año, otros cursos pueden limpiar, y ahí ver el tema también de la responsabilidad que es cuidar. Y con este tema también del compost, nosotros sabemos que separamos la basura y se la lleva el basurero, pero no sabemos dónde va o cómo se hace, no toda la gente, ¿sabes? Entonces, es una forma de que cada uno también pueda poner su granito de arena.